Desde el inicio de la Revolución Cubana, se potenció la política cultural, el arte de todos y para todos, sin discriminación de géneros ni raza. Hoy, 60 años después, el arte sigue siendo uno de los puntos de unión de los cubanos, un escenario para proyectar y defender ideas. También en la escuela, que es donde trabajo. Hay una cosa que me encanta de la escuela, y es que desde el programa de estudio hasta el trabajo de captación de propuestas a los estudiantes, todo este trabajo de teatro cubano, de dramaturgia, análisis, le dan del estudiante herramientas desde el punto de vista del plano de la inconsciencia, herramientas para combatir muchos tabúes y prejuicios y derechos raciales. Ver un estudiante negro trabajando como un estudiante de color blanco, y que puedan hacer Romero y Julieta, o que puedan hacer Teatro Juvenil, un tema para Verónica, Murinos de Viento, que los tres amigos de Murinos de Viento sean un negro, un blanco y un indio. Esa actitud, que lo que premia es el talento, que lo que ensalza es el talento, que el material de trabajo para el desarrollo es el talento, la escuela lo tiene muy claro. Yo cuando estaba en la ENA, gracias a esa formación que tuve, a esa libertad que nos dan, porque nosotros cuando entramos muy chiquitos, también entramos con tabúes que se van bajando de generación en generación, y esa escuela te ayuda como a romper con todo eso, te da incluso herramientas para enfrentarte a eso, de hecho nos dan la libertad de asumir cualquier personaje, no importa tus razas, sino por tu potencial, que te sepas valer por lo que tú eres capaz de dar, no solo por el tema de las razas. El arte debe ser el catalizador de los problemas, donde el único denominador común sea la creación. Talía Fuentes y Angélica Arce, especial para la Mesa Redonda.